Los trabajos de rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la población de San Luis La Loma van muy avanzados y se está priorizando las necesidades que en un principio los deportistas plantearon al alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz, dijo en entrevista Bogardelao Ortiz, presidente del Comité de los Juegos Municipales de Baloncesto de Sembrinos de San Luis La Loma. En entrevista, el conocido deportista señaló que entre las prioridades para rehabilitar este espacio deportivo, está cambiar la plancha de cemento, las luminarias y colocar un cerco terimetral para evitar que las personas ingresen con vehículos. El día de ayer se presentaron los trabajadores que está mandando el señor presidente municipal Jesús Yacir de Loya para cumplir con el compromiso que realizamos en el mes de agosto de hacerle una rehabilitación total a una cancha de básquetbol. En estos momentos ya se encuentran trabajando el personal en las labores de rehabilitación del piso, se va a rehabilitar también la iluminación toda, se va a encerrar el perímetro de la cancha de básquetbol y también se va a desasolvar el techado de la cancha. ¿Aproximadamente qué tiempo van a durar estos trabajos? Pues pensamos que van a durar de unos 15 a 20 días para que la obra se culmine. Aún estamos en pláticas con el encargado del proyecto, pero poco a poco se va viendo que van avanzando los trabajos. Anteriormente habíamos tomado ahí otras medidas, habíamos puesto postes con cadenas, pero desafortunadamente la gente no entiende. Entonces en su momento se la robaron, pero la recuperamos. Ahora vamos a tratar de que con el apoyo del presidente encerrar con malla ciclónica lo que es todo el perímetro de la cancha de básquetbol, permitiendo el paso libre con unas puertas que se van a poner para que las personas transiten. Por otro lado, el también ecologista y tesorero del grupo Barreros de San Luis La Loma, se refirió al trabajo que vienen realizando donde hasta el momento, cada fin de semana, liberan entre 1.000 a 1.500 crías de tortugas de la especie golfina. Pero además reconoció que este año hubo mucho trabajo. En el caso de los trabajos que se están realizando en el campamento tortuguero de Barreros de San Luis A.C., pues el campamento está trabajando al 100%. Estamos cumpliendo con los trabajos realizados por las guardias de lunes a domingo. Ahorita hasta estos momentos hay alrededor de 1.300 nidos sembrados aproximadamente de tortugas golfinas. Estamos en espera de que arribe a las playas de San Luis de La Loma en lo que es la tortuga laud, mejor conocida como garapacho. Tenemos informes de que en Acapulco, en Coyuca, en Cihuatanejo ya están saliendo esos ejemplares. Entonces ya nosotros estamos dándonos a la tarea de que con los compañeros de los diferentes grupos, salir a los recorridos desde campamento hasta Piedra de Tlacoyunte para ver si tenemos la suerte de encontrarnos con algún ejemplar de ellos. Diariamente estamos realizando liberaciones de entre 200 a 400 o 500 crías diariamente. A veces son más. Recuerdo que hace como tres días, entre sábado, domingo y lunes, se liberaron aproximadamente casi 1.500 en esos tres días. Entonces el porcentaje de nacimientos que estamos teniendo aproximadamente es de un 85-90%. Del lado de lo que es playa San Luis de La La Loma, no. Casi la depredación es muy poca. Sí existe todavía, hay que reconocerlo, pero sí la gente ha tomado un poco de conciencia y también hacemos un llamado a las personas de la comunidad de San Luis de La Loma, de San Luis San Pedro, de las comunidades aledañas a San Luis de La Loma y al campamento, de que hagan conciencia de no matar esos animalitos. En el caso del tema deportivo, De La Ortiz señaló que es importante destacar el trabajo que se está realizando en la cancha, que dijo en los próximos días quedará completamente culminado. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.